Como todos los claustros, los estudiantes también estuvieron participando activamente de esta movilización, dando a conocer cuáles son los reclamos que actualmente está realizando la comunidad universitaria y enfatizando la necesidad de que la defensa de la educación pública sea una cuestión de toda la sociedad. Me parece bastante importante resaltar la participación de todos los claustros, docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Fue bastante masivo y me parece importante que reconozcamos el momento que se está viviendo y la importancia de participar de estas instancias porque si todo sigue así van a ser cada vez más frecuentes y hay que estar para defender la educación que es de todos. ¿Y el esfuerzo conjunto de todos los integrantes de la comunidad? Sí, eso me parece muy importante hablar de eso, de que no solamente son los estudiantes los que se movilizan, no los docentes, sino que son la comunidad universitaria en su conjunto y bueno, resaltar eso de que estamos todos en defensa de esta educación de la que estamos hablando que es pública, que es gratuita, que tiene que ser popular y estar atentando contra nuestra universidad en particular y contra la educación en su conjunto y bueno, hay que estar alerta y acá manteniendo esta postura. Estamos alrededor de las 2.000 personas, una movilización que fue consensuada por toda la comunidad universitaria y a la cual adhirieron un montón de organizaciones, un montón de espacios de la sociedad que entienden que la lucha de la universidad, la lucha de la educación pública también, muy positivo, se hizo una marcha desde la plaza San Martín hasta la plaza Roca, se leyó el documento consensuado y todas las adhesiones de una jornada histórica y que va a ser el puntapié para un montón de movilizaciones más en un contexto en el que tenemos que defender la universidad pública porque si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie.